¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy ¡Oi, oi, oi! Mira, Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía Ey, 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 ey ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy yo, yo, yo Mira, Sofía Sin tu mirada, sigo sin tu mirada, Sofía Pues no Sem tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo sin tu mirada, It's just kind of Dorothy